Tenemos que mirar con perspectiva a lo que ha pasado en estos últimos 30 años y debemos hacer el ejercicio de mirar mucho más atrás, también para darnos cuenta de que la construcción de la igualdad viene de lejos, que somos parte de una corriente que no cesa. Antes de que Macunde existiera, ahí estaban en nuestro país los movimientos sociales, los grupos de mujeres, el movimiento feminista, empujando a la sociedad, removiendo los obstáculos y tampoco podemos olvidar a todas esas mujeres que en la historia sacrificaron tanto por conseguir algunos derechos fundamentales. Son los gérmenes que posibilitaron el posterior nacimiento de las políticas de igualdad en el seno de las instituciones. Hay mucho en juego, la responsabilidad es grande y también una responsabilidad compartida. Necesitamos personas aliadas porque, tal y como he comentado, es necesario trabajar desde todos los ámbitos.